Al hacer un balance de la campaña y la jornada electoral 2015, el dirigente de Movimiento Ciudadano, Hugo Luna Vásquez, consideró que los gobiernos emanados de este partido, que arrancan funciones el 1 de octubre, no pueden fallarle a los ciudadanos. Yo creo que el reto más importante es no fallarle a la gente, no traicionar la confianza, no matar la esperanza que sea fincado en el proyecto político de Movimiento Ciudadano. Esa es nuestra prioridad, te diría única, concentrarnos en eso y honrar lo que dijimos una y otra vez, las dos palabras mágicas, buen gobierno en cada espacio de representación. Luna recordó que Movimiento Ciudadano gobernará el 62% de la población, que equivale a 4.661.000 habitantes. Con relación al 2012, MC creció 50% en votación y en la cantidad de ciudadanos gobernados. En la elección pasada obtuvieron un diputado de mayoría y 4 de representación proporcional, mientras que en esta elección lograron 9 de mayoría y 6 plurinominales. Hugo Luna comentó que el partido formará un comité técnico de seguimiento a las transiciones en los municipios y vigilarán el actuar de los alcaldes y diputados locales. Informó que el gasto en las campañas fue de 28 millones de pesos en global. Además, Hugo Luna se refirió al caso del asesinato del delegado del Issste, Javier Galván. Dijo que es una pérdida lamentable para Jalisco. Yo creo que es lamentable, es una gran desgracia y pues pronta resignación a su familia y esperamos que la autoridad lleve a cabo las investigaciones pertinentes y den con los culpables a la brevedad posible. Es una desgracia para todos los jaliscienses. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Edgar Olivares González.